Los infartos y las arginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita, cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia. Y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege Tu Vida. Nos acompaña esta noche Adolfo Alvistur, él es el promotor del proyecto Protege Tu Vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué es un desfibrilador? Pues mira, aquí lo tenemos, un desfibrilador. Como su palabra dice, desfibrila. Es decir, el corazón cuando entra en parada cardíaca produce una fibrilación. Es una parada total o un movimiento de tal manera que es un movimiento tan rápido y tan poco consistente que no bombea. Sabemos que nuestro corazón está para bombear y para que esa sangre llegue a todas las partes de nuestro cuerpo. Cuando el corazón o para o no bombea, se dice que está fibrilando. ¿Por qué fibrila un corazón? Pues puede fibrilar porque tienes una angina de pecho, porque tienes un infarto, porque tienes lo que se llama una muerte súbita, porque tienes una subida muy fuerte de tensión, porque tienes colesterol, porque tienes... ...unas circunstancias por las cuales el corazón fibrila. Es un desfibrilador cómodo, sencillo, para un uso en casa. Es fácil de usar porque el propio aparato nos da las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Te va explicando además, es decir, porque además fíjate, tenemos colocados en diferentes sitios, ¿no? Hay gente que sabe dónde está para acercarse en un momento determinado, pero solamente de cada cinco paradas cardíacas, una es fuera de casa, cuatro es en nuestra casa. O sea, entonces conviene tener un desfibrilador en casa. Efectivamente. Lo mejor sería que todo el mundo, todas las casas lo tuviéramos. Igual que tenemos, no sé, por decirte algo, una cocina o no sé qué, tuviéramos un desfibrilador. Porque es nuestra vida, no vamos a cocinar más si nos morimos. Entonces, es lo que queremos. Pero ahora en el proyecto Protege tu Vida, sabemos que hay 30.000 muertes y tenemos que en un año poder conseguir que 7.500 personas se salven. ¿Se salven por qué? Porque van a tener en su casa este desfibrilador. ¿Me permite si lo...? Por favor. Bueno, en primer lugar, vemos que es cómodo de llevar. Porque hay gente que dice, oye, yo me lo puedo llevar a algún sitio, hago senderismo, a veces ocurre. La verdad es que ocupa muy poquito. Muy poquito. Pesa menos de un kilo. Entonces, simplemente, ahora mismo está colocado dentro de su bolsa. Abrimos la funda. Abrimos la funda y aquí ya tenemos nuestro amigo... Y ese es el aparato. El aparato, el desfibrilador. Entonces, aquí vemos que tiene una lucecita verde que es la que parpadea, que es la que nos está indicando que está bien, o sea, que está funcionando bien. Ajá. Nosotros siempre que vemos la lucecita que está parpadeando, de vez en cuando, de todas maneras, esto lo que ya son baterías, el cambio de baterías es simplemente cada cuatro años. ¿Vale? Cada cuatro años son 60 euros. Mientras parpadea la luz verde es que todo está en orden. Está perfecto. Perfecto. Entonces, nosotros, en el momento que ocurre algo, lo que vamos a pulsar rápidamente es el botón verde. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Retire el recubrimiento de los electrodos. Bien. Vamos a ver. Los electrodos están aquí colocados. La lengüeta verde. Tiremos la lengüeta verde. Se tira de ella. Y saldrían los electrodos. Son los electrodos. No los voy a abrir porque están cerrados, precintados. Ahora, le quitaríamos esa funda metálica. Se quita los electrodos y aquí nos está indicando que se pone uno más arriba y otro más abajo. Y una vez que ya los hemos colocado, va a chequear si ese corazón necesita en ese momento una desfibrilación. O no. Te va a decir que te apartes y automáticamente te va dando indicaciones. Porque si la necesita, que es lo más normal, si estás en parada, lo que va a ocurrir es que cada cierto tiempo la va a dar. Si tú eres capaz y sabes hacer algo de lo que es un RCP, es decir, lo que es este masaje cardíaco, te va a indicar cómo hacerlo, etc. Pero si no, lo que va a hacer es... ¿Por qué? Porque lo primero que ha dicho Javier, ¿qué es? Llame a la asistencia médica. Claro. Llamemos a un 1-2, porque en el momento que nos pongamos en contacto con el 1-2 y le decimos que tiene un desfibrilador, el 1-2 también nos va a ir indicando. Porque lo que quiere el 1-2 es que ese tiempo que va a tardar la ambulancia y el médico de urgencias en llegar, podamos tener el corazón lo mejor posible, porque un corazón, cada minuto que va pasando, pierde un 10% de posibilidades de vivir, de seguir latiendo. Y además, si pasan los minutos y ese corazón al final lo salvamos, las posibilidades de que también haya problemas alrededor del mismo, que pueden ser problemas cerebrales, etc., pues van disminuyendo. Entonces, llamamos a un 1-2 y empezamos a hacer lo que es la desfibrilación del corazón, que es colocarlo. Es tan sencillo como eso. Y simplemente, siguiendo las instrucciones que el propio aparato nos va diciendo verbalmente, como hemos escuchado, abrimos los electrodos, le colocamos uno aquí y otro ahí, tal como indica el propio dibujo, y nos apartamos porque el aparato solo ya decidirá si tiene que actuar o no. Efectivamente, porque nosotros no somos expertos. Tú en un momento determinado, un familiar tuyo o tú mismo, te caes redondo, o sea, te caes, claro. Y no sabemos si es un infarto o puede ser otra cosa. Sí, si no estás nervioso y puedes hacerlo, estás acostumbrado, vas a ver si sube el pecho y baja, que es decir, que estás respirando, o si te acercas, si estás respirando la persona. Pero en ese momento es muy complicado. Pero puede ser que le haya dado una lipotimia y no haya que hacer una desfibrilación. Él mismo no lo va a dar. No va a dar en este caso ninguna, porque va a decir, el paciente no necesita. Entonces sabemos que de momento puede estar inconsciente, pero no hace falta esa desfibrilación. Se dan cuenta, tres de cada cuatro infartos se producen cuando estamos en nuestro domicilio. Porque claro, si se produce en otro sitio donde haya desfibriladores, entonces de ahí quizá lo interesante sea que tengamos un desfibrilador en casa. La ventaja, como es el propio aparato, el que determina si debe actuar o no, tampoco hemos de tener miedo. Y si ahora utiliza el desfibrilador y resulta que no era necesario, ¿puede nuestros espectadores que deseen tener un desfibrilador en casa ponerse en contacto con vosotros y poder tener uno de estos aparatos? Claro, es que la idea es esa. O sea, nosotros de Protege tu vida estamos haciendo esta campaña porque si nosotros tuviéramos todo el mundo un desfibrilador, que los primeros que lo quieren tener son los médicos, ya tenemos bastantes médicos que lo tienen porque saben, porque ellos, claro, ven continuamente lo que ocurre, pero es que también les puede ocurrir en su casa. Si tuviéramos todos en casa un desfibrilador, las 30.000 muertes, a lo mejor salvábamos casi todas, pero sobre todo salvaríamos que hubiera ese problema que existen después de un infarto, o en este caso una parada cardíaca, lo que ocurre. Entonces, ¿qué queremos? Queremos eso, queremos que tú que nos estás escuchando y que dices, ostras, pues es verdad, o sea, es que esto ocurre, es que le ha pasado tal, le ha pasado cual, yo tengo un problema cardíaco, tengo un problema de tensión, o tengo un problema de colesterol, o evidentemente, al final, a partir de 40, 50 años, a veces hay gente joven, ya son futbolistas que hay de la muerte súbita, pues en ese momento, claro, se le puede salvar, entonces, que lo tengamos en casa y que nos salvemos, porque realmente, ¿qué decimos? ¿Qué precio vale la vida? Pues vale todo, porque si yo me quedo sin vida, ¿para qué quiero el dinero? Entonces, lo que queremos es eso, que nos llaméis, que os informamos para que tengáis un desfibrilador en casa y tengáis salvado esta situación. Yo les propongo una cosa, si están ustedes interesados en poder tener un desfibrilador en casa, llamen al 90730061, el teléfono que aparece en sus pantallas, 90730061, y pregunten, y te voy a proponer una cosa, Adolfo, si dicen que llaman de parte de los intocables, ¿qué les damos? Pues mira, estamos encantadísimos de hacer un 30% de descuento. Un 30%, ya han oído, si llaman de parte de los intocables, un 30% de descuento en caso de que estén interesados en tener un desfibrilador, o sea, llamando al 90730061 y al menos preguntando, Adolfo, y entonces que si tienen dudas de cómo se maneja, de cuál es la facilidad de tenerlo en casa, en fin, no sé, les explicáis todo lo que necesiten. Sí, esta es la diferencia de hacer cualquier compra que todos sabemos que hacemos por internet, ¿no? Nosotros estamos trabajando con eso, con los más importantes fabricantes, es un modelo que está muy destinado a que sea cómodo, sencillo, que podamos usar en casa, y lo que vamos a tener también, evidentemente, desde Protege tu vida, es ese servicio, es decir, oye, tengo una duda, adquiero esto, ¿qué ocurre? Te lo vamos a explicar, te mandamos un vídeo, te llamamos, o sea, es un servicio cercano, porque una vez que tú tienes un desfibrilador en casa, lo que queremos es eso, que por lo menos tengas la posibilidad de salvar tu vida, en el caso de que tengas una paraca. A mí lo que más me gusta, primero, que el desfibrilador dé las instrucciones, porque así es muy fácil de utilizar, y él sepa si tiene que actuar o no, porque claro, yo no sé si estoy actuando correctamente, yo lo pongo, y él decide tal. Segundo, que se autochequee él solo, y mientras se encienda la luz verde, es que está todo, ¿no? Que no requiera otro tipo de revisión, y me dices que cambiar las baterías una vez cada cuatro años, parece asumible, ¿no? Y luego hay una cosa muy buena, Javier, que es que yo puedo tener una segunda casa, que a lo mejor ahí ya digo, bueno, aquí para que llegue la ambulancia, o me voy, soy una persona que sale mucho al campo, es que pesa menos de un kilo, es que lo llevo, es que lo llevo de un sitio a otro, y en mi coche, gente que a lo mejor, pues, no sé, estoy pensando en un camionero, que lo tiene en ese momento, le pasa algo y lo pueden utilizar, o él lo ve y lo puede utilizar, es decir, que el tenerlo, y de esta manera tan cómoda, es poder salvar la vida o no salvarla. Sí, sí, muestro a la cámara, que vean que efectivamente se trata, pues, es que es como, es más pequeño que un queso de bola, tiene toda la tecnología, pero realmente para que sea cómodo, ¿no? Sabíamos que antes los teléfonos, que había, los teléfonos enormes, que queremos todos, ahora un teléfono pequeñito, cómodo, etcétera, porque además tiene muchísimas funciones, pues, aquí estamos hablando lo mismo, ya no es ese defibrilador que vemos en el metro, o vemos en un centro comercial, que decimos, bueno, si me toca acercar yo ahí, como cuando es un extintor, ¿cómo uso yo esto, no? Bueno, esto es, lo dice todo, lo usa todo, ¿por qué? Porque lo que queremos es que sabemos qué circunstancia ocurre, que no lo va a usar un profesional, sino que lo va a usar una persona que le acaba de ocurrir con un familiar suyo, pues, le ha dado una parada cardíaca y lo puede usar rápidamente, sobre todo porque sabemos que esos minutos iniciales, si hacemos una acción sobre el corazón, podemos salvarle para que cuando venga el médico de urgencia, que es lo más importante, que venga el médico y ya haga su labor, pero hemos salvado ese corazón, que cuando llegue diga, ya no se puede hacer nada, porque este corazón ya está totalmente inútil y inhabilitado para vivir. Pues es una garantía de tranquilidad en un hogar, saber que contamos con, ya, no lo olviden, primero todo, llamar a emergencias, que venga un médico, pero podemos ganar tiempo, en cada minuto que pase, sin que le prestemos atención a esta persona que ha sufrido un infarto, ponemos más en riesgo su vida, mientras llega esa asistencia, llega la ambulancia, llega un médico, y luego podemos estar salvando una vida por cuestión de minutos, ¿no? Sí, es cuestión de minutos y, además, esto es algo que yo digo una cosa, ojalá no lo tengamos que usar. Ojalá no tengamos que usar, efectivamente. O sea, yo es una inversión que hago porque digo, si me pasa, cuántas cosas, bueno, evidentemente una alarma, por ejemplo, no queremos que nadie nos robe, aunque pongamos la alarma, o me hago un seguro de vida porque digo, oye, para que mi familia quede cubierta por si pasa algo. O tengo un extintor, pero espero que no haya un incendio para que no haya un incendio. Claro, que no haya un incendio, pero fíjate, ¿sabes cuántas muertes hay al año en gente que se quema? Doscientas. Ya. De gente que muerde por esto, treinta mil. Treinta mil. Y es raro que no haya un extintor en cualquier comunidad de vecinos, en cualquier lugar, si es verdad que para salvarlo vienen materiales, pero qué mejor que salvar tu propio bien, que eres tú, ¿no? No, hombre, desfibriladores, afortunadamente, en los lugares públicos se empiezan a ver cada vez más. Deberían haber muchos más, incluso en las comunidades de propietarios, pero esto de que podamos tener uno en casa y que además sea portátil, lo podamos llevar en el coche, nos lo podamos llevar de fin de semana, tal, es una garantía de seguridad que nos acompaña, ¿no? Fíjate, Javier, que las personas que tienen ya un problema cardíaco y que han sufrido, y le dice, suelen hacer lo siguiente, suelen saber dónde está el desfibrilador más cercano. Pero claro, el desfibrilador más cercano, a lo mejor si es en una comunidad de vecinos, sí que sabes que está en tal lugar, ¿no? Pero si no lo tienes en la comunidad, pues te tienes que ir, pues, no sé, a un kilómetro, dos kilómetros, un centro comercial, mientras que llegas, lo coges y te lo traes, evidentemente es un problema. De esta manera que tenemos en casa, cubiertos, simplemente tenemos que mirar de vez en cuando, si esa lucecita está encendida, que va a estar siempre, y en el momento que lo usemos, pues nada, encendamos al botón, te lo dice todo, llamamos a urgencias y acabamos de salvar la vida nuestra o del familiar, que evidentemente la apreciamos muchísimo. Pues ya lo saben, no hay más que hacer una llamada al 900-730-061, preguntar, que nos informen, y si queremos un desfibrilador para tenerlo en casa, digan que llaman de parte de los intocables y obtendrán un 30% de descuento, nada menos. Don Adolfo Olvistur, promotor de este proyecto Protege tu Vida, muchas gracias por habernos enseñado lo que es un desfibrilador para tener en casa. Gracias, Javier, y gracias a todos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos más, ya, pero no se vayan lejos, sigan con nuestra programación, pasen un buen fin de semana y nosotros esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables.